Híjole, no es muy difícil porque soy muy risueño. La verdad no es tan complicado, ¿no? Yo creo que a Reina lo que le hace feliz es ver a su familia bien. Es estar bien con ella misma, saber que ha logrado cosas importantes para ella, no para Reina, para la persona debajo de la máscara. Tanto en la escuela como en casa, eso siempre la va a hacer sonreír. Verse en el espejo y ver que ha dado un paso más. Importante, el estar bien con mi familia, no tener ningún problema, eso es lo que me hace sonreír. ¿Y la contraparte, qué te puede hacer? ¿Enojar o llorar? Y mis vecinos que cuando están jugando, siempre me sacan una risa esos niños con su maldad.